¡Buenas noches y bienvenidos a Informate! Vamos con las noticias. Vamos ya mismo, con las noticias. Comenzaron las indagatorias por Encasoyoma. Amira ya estaría preparando las valijas. Bueno, anoche estuve jugando al fútbol y lamentablemente me disloqué con el equipo femenino del canal. Me rompió un tobillo. ¡Sotras las chicas express! Según León, según León Arlanián, la mayoría de los kioscos en la provincia venden droga. Ayer detuvieron a un sospechoso que solamente vendía chupetines y caramelos. Por eso era sospechoso. César. Continúan las demoras en el ferrocarril San Martín. Una pareja se conoció en retiro y la mujer llegó a Ullingham con ocho veces de embarazos. Terrible confusión. Bianchi y Caloy protestaron frente al Tribunal de Disciplina de la AFA. Parece que le dieron cuatro fechas a Clemente. Y vamos ya a las... ¡Las herfotos! ¡Las herfotos! ¡Las herfotos! ¡Las herfotos! ¡Las herfotos! ¡Las herfotos! Leticia Brediche dando un salto importante en su carrera de cantante. Y Nespertinex poniendo en Arteba su obra maestra, Las cacerolas que voltearon a mi marido. ¿Pero cómo? ¿No era Tinelli? ¡Oh sí! Roni y Guido precalentando para un picado en la casa de Antigalmas. ¡La Biblioteca Nacional después de la renuncia de Horacio Salas! ¡Las pelotas de Telefe a punto de estallar por el rating del deseo! ¡Una niña de San Luis sin zapatillas porque sus padres no votaron a Rodríguez A! ¿Por qué atacan a San Luis? ¡Hincha de Independiente preparando todo para que el domingo le llenen la canasta! ¡Voto enviada por Diego Pascual Zoru a nuestra dirección de mail! ¡Al negro Labié se le va la mano rascándose el lazo! ¡Voto enviada por Ezequiel Ríos! ¡Niño iraquí tomándose revancha contra un soldado norteamericano! ¡Foto enviada por Matías Binaghi! Alacán con el sueldo de No Hay Dos Sin Tres logra por fin ponerle un nuevo sistema de seguridad a su 505. ¡Continuamos con la información! Britney Spears sufre de depresión y estrés mental. La cantante pop norteamericana salió corriendo de un escenario sin tener en cuenta que el show no había acabado. Los médicos le diagnosticaron temas desde la rúa. Me encuentran leyendo el Federal. Ah, muy buena. Realmente una revista muy completa. Justamente habla, a mí me encanta la pesca, ¿no? Surubíes, dónde pescar los mejores ejemplares. Bueno, la gente piensa, ah, el Federal es una revista de campo, no solamente. No, hay cosas de interés general, por ejemplo, esa. Por ejemplo, el microemprendimiento de las lombrices. Acá por el tema de las lombrices, yo he visto muchas lombrices. Sobre todo en el vestuario. Pero en serio, habla, por ejemplo, del emprendimiento de las lombrices, que es un nuevo negocio. Que todo el mundo está haciendo suceso en todo el país. También de los nocheros, un montón de cosas. Más allá de las cosas de campo que nos ofrece. El Federal, la revista que leo, todas las mañanas. Y ahora sí. La actualidad en imágenes. Continúa preocupando el incesante robo hormiga, miren. Se afanan cosas de una casa. Debido a la crisis energética, el robo hormiga se concentró en garrafas y artículos que tienen que ver con el invierno. Miren, por ejemplo, hay estufas, un anafe. Vamos a ver cómo termina esto. Muy, pero muy mal. Se van al hormiguero, como siempre. Todo va al mismo lugar. Ahí va a estar planetario. Y atención con la garrafa, señores. Miren. Lamentablemente, todo el hormiguero murió. El partido contra River fue el domingo, pero un hincha de boca todavía muy caliente es usado ahora como estufa por su familia. ¿Cómo puede ser? Es tanta la calentura del hincha de boca que lo usan como estufa, como malla y así ahorran gas por el bien del país. Nadie se prende el cigarrillo en el lomo del bostero. Muy caliente. Qué lindo. Ah, en casa también sirve. Claro. Claro, ¿para qué? Para calentar. Claro, exactamente. ¿Para qué prender la estufa si tenemos un botero en la casa? Yo soy leproso. Fue cuestionado el profesor que divulgó los resultados del test en la Facultad de la Plata. Las autoridades le sugirieron que fuera más blando en el próximo examen. Por eso el profesor prepara un test con masas. Bueno, vamos mejor al juego del día. Cómo no. Y seguimos divirtiéndonos con el juego que causa furor en los juzgados argentinos. ¿Y dónde está el turco? Próximamente. ¿Dónde está acá, eh? Ahora sí, el turco. A ver si lo encuentro. Ah, yo ya lo descubrí. Yo no. Mira, si no lo encontrás, sos un boludo. Perdón que lo deje de esa manera. Mirá, mirá, mirálo. No, no sé, no lo veo. Tres segundos, dos segundos. Ahí. ¿Dónde está la luz blanca al costadito? Allá atrás, ahí está, mirá. ¿Dónde está? Ahí está. Ah, este era muy fácil. Este era muy fácil. Muchísimas gracias a toda la gente que nos manda mails y laserfotos. Atención, la pueden enviar a nohay203.infobae.com. Todos estos son los mails que vinieron en dos días solamente. Muchísimos. Mirá lo que es. Muchísimas gracias. Muchísimas. ¡Apa!